¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, cuéntame, ¿dónde está primero Pozo de Luna? Ok, Pozo de Luna estamos ubicados en Camino del Aeropuerto, kilómetro 2.1. Ok. Si tomas la salida del aeropuerto, estamos de las vías más o menos a dos minutos de la izquierda. Si nos queda súper cerquita para ir, de ida y vuelta, ¿de qué hora a qué hora va a ser? Ok, el evento está programado de 1 de la tarde a 10 de la noche. Oye, a ver, hay personas que nunca han ido tal vez a una vendimia. Y vendimia no significa que vas a ser una vendimia y que vas a ver stands y que vas a tener que ir a comprar. Y así, qué bueno que sí lo hagan. Pero, ¿qué significa una vendimia de vino? Ok, mira, la vendimia como tal es la etapa en la cual tú vas a cortar la uva y la vas a cosechar para llevártela a la bodega. Pero esta etapa también simboliza el inicio de la fiesta del vino. Por eso es la fiesta de la vendimia. Estamos, pues, de plácemes. Y además, esta vez es la primera que se hace abierta a todo el público. Sí, claro. Y podemos ir reservando ya nuestros lugares porque tienen diferentes precios por ahí. Que si vamos cuatro personas, que si quieres el área VIP. Pero además, ¿de qué hora? ¿Qué hora es? Mira, es de 1 de la tarde a 10 de la noche. Y tenemos diferentes, digamos, como paquetes. El primero es el acceso a la zona de viñedos. Ese tiene un costo de 560 pesos. Y te incluye el acceso al evento, música en vivo, tenemos DJ, tenemos grupos en vivo. Te incluye una copa conmemorativa, una copa de vino de cortesía. Va a haber ventas de alimentos y bebidas. Nos visitan cuatro restaurantes. Va a haber tapas españolas, tortas y tacos gourmet. Va a haber también tablas de comida italiana. Claro, comida italiana. También va a haber por ahí tablas de quesos. Y va a estar muy padre porque hay actividades complementarias. Recorridos al viñedo, tenemos el taller de pinta tu botella. Tenemos taller de cata deductiva y de cata sensorial. Todos con cupo limitado, pero ahí te apuntas. Oye, yo decía ahorita que es familiar. ¿Es familiar o es para adultos? ¿Cómo se maneja? Solamente adultos. Solamente adultos. Solamente adultos. Mayores de 18 años. Así es. Porque así puedes disfrutar de la copita de vino tinto, irte a ver todo lo que es. Realmente ya estar en un viñedo y además a la vuelta de la esquina, súper cerquita. Es correcto. Y entonces, viene que incluye ya ciertas cosas. Así es. Pero si queremos comer, sea, ahorita que decía, hay cuatro restaurantes invitados. Ajá. Eso sí, nosotros ya decimos, bueno, yo quiero aquí, eso ya tiene un costo extra, ¿verdad? Es correcto. Ya tú eliges. Y si ya nos fuimos que súper mega desayunados, pues bueno, entonces ya te vas echando tu copita de vino tinto, puedes estar ahí todo el día, degustando, escuchando de la música y dando recorridos por todo el viñedo, ¿es así? Es correcto. Es correcto. Y además hay un restaurante ahí también. También tenemos el restaurante Pozo de Luna, que somos el primer restaurante adentro de un viñedo aquí en San Luis. Ah. Ajá. Y ahí, ¿cuándo podemos ir? Mira, estamos abiertos de miércoles a domingo, de una de la tarde a ocho de la noche. ¿Y el mismo día de la Vendimia también va a estar abierto el restaurante o va a tener servicio? No, ese día lo tenemos únicamente destinado para la comida de maridaje tradicional de la Vendimia. Es una comida de maridaje a cinco tiempos, con cinco de nuestros vinos. Y pues ya tenemos sold out. A ver, entonces cuéntame eso de los cinco tiempos, ¿cómo va a estar? ¿Es otro paquete? Es un paquete diferente, es la comida de maridaje cinco tiempos, cinco vinos. Ajá. En esta comida vamos a degustar el Gran Reserva 2018 de Pozo de Luna y, bueno, otros de nuestros cuatro vinos, que, bueno, te menciono el Gran Reserva porque es la joya de la corona. Sí. Cinco tiempos, tenemos por ahí un ceviche, tenemos una ensalada, una crema de enchilada potosina, tenemos chile en nogada y terminamos con un arroz con leche con una salsa de cappuccino. Y además de la temporada ese chile en nogada, miren, se me está haciendo agua la boca y todavía nos falta una semanita y media. Así es. 9 de septiembre, de este sábado al siguiente sábado. Es correcto. Pero no solo eso, sino que además podemos ir a conocer lo que es una vendimia porque luego escucho a personas que dicen, no, es que yo no sé nada de vino, yo no sé cómo se comporta todo el vinetito. Es la oportunidad de conocer realmente cómo se degusta un vino porque va a haber catas también. Sí, claro, ahí nos van a acompañar mis compañeros sommeliers, quienes van a estar dando las catas, vamos también a estar ahí colaborando con ellos y bueno, pues guiando a toda la gente, que la idea es también que pues vayan entrando en todo el mundo del vino, que es muy padre. Tres, ¿cómo nos vamos vestidos? Porque luego yo veo que andan muy así con su sombrerito, que de blanco, que de jeans, que si, ¿cómo? Sí, preferentemente sombrero, algo relajado, jeans, botas. Entonces, yo les recomiendo no llevar zapato abierto porque vamos, al final de cuentas hay tierra, hay piedritas, hay viñedo, si quieren tomar foto en el viñedo, pues hay tierra, entonces mejor zapato cerrado, bota. Así que ya lo saben, ahí está la invitación. Para mayores informes, tienen redes sociales, cómo los contactamos, cómo apartamos nuestros lugares. Mira, tenemos venta de boletos a través de la plataforma ticketone.com y tenemos venta de boletos para zona viñedos, tenemos en el restaurante, los paquetes VIP, que son dos, el de cuatro personas que te incluye una botella de vino tinto, cuesta tres mil doscientos y el de seis personas, cinco mil trescientos con dos botellas de vino y son mesas reservadas. Porque ya te incluye esas dos botellas toda la tarde, la pintada de la botella, el recorrido, entre seis personas sale menos de mil pesos ir y además ahí podemos degustar de muchísimas otras comidas, así que va a estar buenísimo, redes sociales. Reds sociales, Pozo de Luna. Pozo de Luna. Vinícola, Pozo de Luna. Perfecto, entonces ahí vamos a estar este 9 de septiembre, no se lo pierdan, está cerquitita, es la primera Vendimia 2023 abierta al público de Pozo de Luna, ahí vamos a estar presentes. Por lo pronto nosotros nos vamos del otro lado del estudio, muchas gracias. A ti muchas gracias, buen día. Buen día.